Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. La petición de que el gobierno cumpla con los acuerdos de paz está en las calles. Especialmente en lo que se refiere con reforma rural integral, democratización de la política y protección a los líderes y lideresas, así como a los firmantes del acuerdo de paz. Teniendo en cuenta que se trata de una tarea a 15 años y que siempre habría un porcentaje que demostrar de cumplimiento, el gobierno se ha defendido diciendo que ha cumplido las tareas o por lo menos que ha cumplido una parte importante de ellas. Pero creo que lo que está en la calle no es un problema de porcentajes, no se discute el 20 o el 30%, sino de voluntad política. Lo que se busca es que el gobierno lidere, efectivamente muestre entusiasmo en complementar, completar las tareas adscritas al acuerdo de paz. Y cada vez que el gobierno trata el acuerdo de paz con eufemismos, a mi juicio está de alguna manera diciendo que no está dispuesto a cumplir 100% con este liderazgo. Cuando dice paz, sí, pero con legalidad, como si el acuerdo fuese ilegal. Cuando dice paz, pero sin impunidad, como si el acuerdo llevase a la impunidad. Cuando, frente a la muerte dolorosa de líderes, lideresas y firmantes, inculpa al narcotráfico y no asume que debe ejercer un liderazgo en esta materia que va más allá de sencillamente buscar un chivo expiatorio. Por eso los invito, las invito a llenar de contenido esta demanda porque el gobierno efectivamente lidere y de alguna manera esté a la vanguardia del cumplimiento de los acuerdos de paz en temas tan importantes como los de tierras, servicios e infraestructura para el campo, protección de la vida y democratización de la política. Mi nombre es Camilo Borrero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad y hago parte de este conjunto de docentes que los está, las está invitando a que construyamos entre todos, que llenemos de contenido, estas consignas que se agitan en la calle para la transformación del país. Muchas gracias. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación